Hola, hola, bienvenidos a Super Toilet Battle En primer persona, bien, estamos con un novio chicos Y hoy vamos a estar sacando los dos mejores titanes Las dos mejores unidades que tendríamos en este grandioso juego Que desde el primer capítulo que les traje Ha estado cogiendo bastante popularidad A muchos de ustedes les estaba gustando Y ya con estos dos titanes estaríamos completando todo el arsenal Tendríamos todas las unidades Y ya simplemente tendríamos que estar esperando A que coloquen más unidades, a que estén actualizando el juego O a que coloquen muchos jefes finales Para estarlo volviendo a pasar, ¿vale? Entonces estoy bastante emocionado por ver las unidades más potentes Las unidades más fuertes Llevo todo el día farmeando Porque como pueden ver, acá en la tienda No es que sea barato estas unidades El titán Speakerman o el titán Bocinaman Estaría costando 10.000 puntos que ya lo estuve comprando Y el titán Camaraman, acá lo tenemos Estaría costando 30.000 puntos Como pueden ver, tengo 25.000 puntos Nos faltaría solamente 5.000 puntos Entonces vamos a estarlo pasando con suscriptores Todas estas oleadas Para reunir esos 5.000 puntos que nos estaría faltando Y así poder sacar todo el potencial del Camaraman La unidad más fuerte que tendríamos En Super Esquivir Toilet Battle ¿Vale? Entonces sin más, vamos a comenzar Pero como pueden ver acá abajo Parecía que los Esquivir me están haciendo Como una especie de ritual ¡Qué miedo! Y vamos a estarlo aplastando con Una bombita Acá tenemos al titán Bocinaman Está demasiado potente Demasiado genial Acá podemos ver como va volando Sin ningún problema Vamos a estar abriendo la sala Para que entren todos los suscriptores ¿Vale? Pero bueno, antes de este titán Teníamos otro Que pues básicamente Era la TV Mujer Que también la estuve desbloqueando Con esta estuve farmeando demasiado Con esta TV Mujer Vamos a ver Tendríamos para estar silenciando O colocando a todos quieticos Como pueden ver Pero tarda en cargar Digamos que coloca un sonido Como por 3 segundos Y lo podríamos estar dejando quietos Aparte de eso Nos podemos estar quemándolos Sería como el ataque base De esta unidad Acá podemos ver como echan fuego Entonces está demasiado genial La otra opción sería Utilizar el teleport Que nos podríamos mover Por todo el mapa Recordemos que este no es como un teleport Sino que es como una capa de invisibilidad Ya que tendrías que estarte moviendo Para que funcione Y podríamos Lo mejor de todo Podríamos estar volando Por todo el mapa Mirenme Miren esa felicidad Vuelo más alto que los titanes Puedo alcanzar edificios Sin ningún problema Y aparte de estar volando Pues podría estar utilizando Mis habilidades ¿Vale? Acá alcancé edificios Que pues a esta altura Solo la coge esta unidad Y podría estar utilizando Lo que sería Burn Para estar quemando a Skibby También podría estar utilizando Light Para estar paralizando A los Skibby Y en caso de que quiera regresar Muy rápidamente Simplemente le vuelvo a unir A la velocidad Y estaría regresando A mi cuerpo normal Listo Una unidad bastante genial Bastante interesante Les recomiendo que se las compren Porque está demasiado bien Con todas las opciones Que nos está ofreciendo Ahorita si voy Con el titán Speakerman Y con este tendríamos Que podríamos estar volando Sin ningún problema Y aparte de eso Podríamos estar aplastando Recordemos los titanes Que tenemos en el Sheet Defense Normalmente podemos estar Aplastando A todos los Skibby Que tengamos Debajo de nuestros pies Eso nos permite Estar eliminando A muchísimos Skibby Muy rápidamente Listo Lo cual está bastante Bastante genial Ya como pueden ver Mandamos pisotón Bastante fuerte Para eliminar A todos los Skibby Que tengamos cerca Vamos eliminando Vamos apenas En la oleada 5 Apenas estamos comenzando Estamos calentando Entonces no habría Mucho problema Digamos que no tenemos Por qué preocuparnos Pero en la oleada Por ejemplo En la oleada 20 Tendríamos al Glitch Que si estaría quitando Demasiado Podría estarse cargando A un titán Si no lo están controlando Con simplemente 4 golpes Ya estaría quitando La mitad de vida A cualquier titán Entonces hay que tener Demasiado cuidado Vamos a ver Los encontré por acá Van cayendo Comenzamos oleada 6 Lo que les decía Aparte tendríamos La pistola En el brazo izquierdo Del titán Que nos permite Estar lanzando Lo que serían Estas bolas Ahí va Características del titán Vale Todavía no han sacado Lo que sería El titán speaker Más mejorado El titán cámara Más mejorado Eso está bastante genial Ya que tenemos Todavía bastante campo Para que el juego Siga mejorando Y sigan sacando activaciones Entonces vamos a estarlo esperando Pero por el momento Tendríamos a este Que ya uno de los dos titanes Más fuertes del juego Acá voy utilizando Lo que sería Las bolas Para estar eliminando A todos los esquives Que tengamos cerca Vale Es muy importante Vamos en la oleada 7 Lo que me gusta más Es que podemos estar volando Ilimitadamente Como pueden ver Está demasiado genial Entonces prácticamente No se va a estar gastando No tiene cooldown Podremos estar utilizándolo Cuantas veces queramos Sin ningún problema Recuerden cuando comenzamos Con estas unidades chiquiticas Con la cámara woman La cámara mujer El cámara de esta pacaño Serán unidades Con las cuales empezamos Y miren ya como estamos Estamos con los titanes Los más fuertes del juego Dándolo todo Y en las oleadas superiores Si vamos a necesitar Si o si los titanes Porque realmente Se colocan demasiado fuertes Y aparte como tenemos El G-Man en la oleada 40 Pues si o si Tenemos que utilizar Toda la fuerza Para dar lo mejor de nosotros Estarle quitando Demasiados puntos Y poder estar ganando Esa partida También miren la animación Miren lo que vería El personaje El personaje es cuadriculado Aunque los otros Que teníamos También se ven demasiado genial Tienen demasiado detalle Pero si tengo bastante curiosidad Para saber Como el juego Va a estar implementando Cámara mejorado El speaker man mejorado O lo que vería El cinema man Porque por ejemplo El juego todavía le falta Lo que vería El TV man Que quedaría bastante genial Esa vería La próxima actualización Siguiendo como el orden Del juego El juego lo siguen actualizando Todos los días Para que lo tengan muy en cuenta Entonces por esa parte No hay problema Le están corrigiendo Muchísimos bugs Todavía no le he metido Contenido nuevo Entonces digamos Que estamos a la espera Por el momento La última actualización Digamos que lo grande Que metieron fueron al G-Man En la oleada 40 Pero estamos esperando A que actualicen el juego Le metan Lo que vería El speaker man mejorado El cameraman mejorado Lo que vería El TV man Y el cinema man Que sería bastante genial Que lo estén incorporando Para estar eliminando A muchísimos Skibby Y que obviamente Estén mejorando los Skibby Y lo estén actualizando Creo que el juego Todavía no lo han actualizado Porque se va a venir Con una actualización Demasiado potente Con muchísimo contenido Ya sea para unidades Para titanes Para enemigos También una actualización Bastante genial Que va a romper Completamente este juego Aunque ya de por sí Tiene muchos jugadores Está demasiado popular Algo que me gusta Muchísimo del speaker man Es que podemos colocarnos En primera persona Y donde estemos apuntando Pues a ese lugar Va a estar yendo La bola que estemos tirando ¿Vale? Acá podemos ver Pero algo que no me gusta Ay, ay, ay Que no me gusta tanto Como pueden ver Es que los propulsores No se quedan quietos En ningún momento Cuando los activamos Pues nos va a estar Mandando para adelante Sí o sí Y quiero ver Cómo pasamos A la oleada 40 Pasamos todas las oleadas Con estos titanes ¿Vale? Oleada número 12 Ya casi llegamos A los 26.000 puntos Vamos bastante bien Vamos mejorando a tope Oh, 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 oh Acá hay esquivir Reagrupados Oleada número 13 Ya empezaron a salir Los helicópteros Que los helicópteros Coden bastante A los titanes Y prácticamente A todas las unidades ¿Vale? Hay que tenerles Demasiado cuidado Y demasiado respeto Así pueden estarlo evitando Con lo que sería La cámara mujer Sería como olvidar Y estos camaraman Aguantan demasiado Aguantan dos golpes Sea de quien sea Puede ser titán No estaría aguantando Dos golpes Sin ningún problema Vamos por acá Eliminamos Ojito Ala, ala Apareció el titán camaraman Es el que queremos El más fuerte del juego Vamos por acá Y también quiero enviarle Un saludo muy especial Al nuevo miembro del canal Mochi Muchas gracias por todo el apoyo Y bienvenido Oleada número 17 Vamos a dejar de volar Lo que no me gusta tanto Es que no podemos estar Digamos Moviéndonos rápido Como pasa con las unidades pequeñas Si podemos estar girando Para estar esquivando enemigos No, con los titanes No se puede Son muy grandes Imagínense Al titanes pickerman Girando Apenas le quedan los baffles Ahí incrustados En el pavimento Entonces no Con los titanes No podríamos hacer eso Prácticamente es muy triste Pero Digamos que podríamos volar Que sería como la ventaja Que tendríamos Pero el resto Con las unidades pequeñas No se puede estar haciendo ¿Vale? Ja, ja, ja Ese speeder Salió volando Ese camaraman Volando El destapacaños Dándolo todo Ojo Vamos a ayudarle acá un poquito Ahí lo estuvimos tumbando Vamos avanzando La idea es que no muera nadie Que lleguemos a la oleada 40 Sin ningún problema Llegamos a la oleada 20 Va a aparecer el glitch Este es demasiado problemático Como les decía Puede cargar a un titán Sin ningún problema Aparece el glitch Ojito Empieza a atacar Vamos a darle puños Uno para uno con el glitch Ahí ven la vida Que me está quitando Está arriba Está arriba Es muy inteligente Le puso arriba Cuando le empezamos a dar puños No ¿Qué hace? Nos puede estar tumbando Todo saltando contra el glitch Vamos, vamos, vamos ¿Dónde quedó? Ya cayó, ¿no? Creo que ya cayó Ahorita sí se vienen las oleadas pesadas Acá necesitan titán sí o sí Oleada 21 Ojito Oleada número 22 Los titanes Recordemos que cada oleada Se reinicia la vida Entonces digamos que los titanes No es que le quiten mucho Si mucho La mitad de la vida Digamos que veía como lo máximo Pero el resto está bastante genial Aguanta sin problema Aguantaría ser un solo Un titán solo Versus todas las oleadas A ver qué tal nos va Vamos acá eliminando Aparecen los voladores Se me están pegando demasiado Ayudemos al camaraman Camaraman volando Tranquilamente Hola Como les decía Los que explotan Son demasiado complicados Siempre van a quitar vida Para los titanes Mucho más Están encestando un golpe Oleada 23 Ololol Aparecen esquí por todos lados Vamos, vamos Que después Muchachos Ya las unidades pequeñas De la 20 para arriba Digamos que no es que Estén aguantando mucho Vamos a llevar por acá Excepto la cámara mujer Que es demasiado buena Pero las unidades pequeñas Ya les complica demasiado Ya con estas oleadas Tan grandes Tan altas Vamos, vamos Le da 24 Se va llenando más Aunque para todos Llenos de titanes Vamos avanzando sin problema Tenemos 3 titanes Ah no 2 titanes Camaraman Vamos, vamos, vamos Tumbando todo Cuidado que se llena por acá Están tirando durísimo Están quitando algo de vida Ya tengo Bueno Tengo 6600 De enemigos Que he estado eliminando Imagínense Vamos a apuntar bien acá En primer persona Eliminando a todos los esquivis Lo siento Camaraman Lo siento Camaraman chiquito Camaraman chiquito No hay que subestimarlos Aguantan Miren Toca meterle dos disparos Oleada número 25 Que aparece el primer jefe Vamos por acá Vamos Acá tenemos Al toilet Vamos a agarrarnos a puños Ahorita si toilet Ala, ala, ala Que nos tira de frente Se nos tira de frente señores Que completa locura Lo están quemando también Ah Cayó No estuvo aguantando mucho Que locura El diseño El diseño está demasiado bonito Del bocinaman Ahorita que uno se pone a detallar Si hace falta Lo que sería la movilidad De las unidades pequeñas No es que sea perfecto El titán Ya aparecen esquivis Súper grandes Vacíamos aquí Es como la mejor forma De estar eliminando los esquivis Estarlos vaciando Adiós esquivis El camaraman de esta pacaña Es contra un esquivis grande Igualito que en la serie Oleada número 27 Van llegando más esquivis voladores Cuidado Los de gafas también Aunque ya digamos Molestan tanto Vamos con las pisaditas Quien sabe que hará más daño Si las pisaditas O directamente Los disparos No sabemos todavía Ya que no tenemos estadísticas Pero al parecer El disparo quita más Ololol El camaraman tira una patada Como si estuviera jugando fútbol Bastante genial Vamos acá Vamos a ayudar Ponen bastante pesado Entre más gente haya Más vida van a tener Entonces van a estar aguantando Demasiado Como podemos ver acá Oleada número 28 Vamos Vamos bien Ya tengo 27.000 puntos Faltarían 3.000 nada más Aunque para ser exactos 2.600 Vamos Vamos que puede muchachos Son bastante esquivis Olololololol Cuidado Cuidado Olololol Están apareciendo muchos esquivis Vamos que pueden Vamos apuntemos bien Olololol El camaraman de estapa caños Sin mente Dándolo todos Apoyen al camaraman de estapa caños Ah cayó No Cayó el más valiente Vieron como estaba dando 4.27 esquivis Grandísimos Le doblaban el tamaño Y el camaraman de estapa caños Dando lo mejor de él Bastante Bastante genial Acá lo tenemos Todo un héroe Ololololol Ololololol Número 29 Vamos con 27.000 Hola Los camaraman grandes Aunque tú seas titán Te patean Miren eso Te meten Tremenda patada Vamos acá Aunque el camaraman También les meten sus patadas Vamos a estar eliminándolos Rápidamente El camaraman Dando lo mejor de él Hola Me están rodeando Vamos Vamos Llega tremenda Gaya de esquivis Tengo la vida ya Bastante poquita Me pueden estar eliminando Los tremendos puñetados Que me están metiendo Vamos Vamos Que se puede Olida número 30 Bueno Bueno Venimos fuerte Vamos Hola Apareció el Sierra Mucho cuidado Ese también mata titanes Lolo Lolo Se quemó Apenas lo oímos Nos tira de frente Llegamos con esto A los Vamos Vamos 28 mil puntos Solo faltan 2000 puntos Para lograrlo Señores Lograr el milagro Corre cámara Woman La araña También quiere comérselo Hola ¿Qué es todo esto? Todos van Por el cámara Van de estar pacaños Cuidado Cuidado Lo escoltamos por acá Son demasiados Les gusta atraverse A demasiados enemigos Vamos Yo acá defendiendo Ayudando 1900 puntos Para el titán cámara Hola Como van llegando Oleada 32 1700 puntos Vamos No va a dejar morir Al cámara Manda Estapa caños Hola Ya me murió Ah no Sigue así Ah no Ya me murió Hola La cogen contra mí Me quitan un poquito Vengo a ayudar Vengo a ayudar Vamos Cayó 1400 puntos Vamos Hola Me lo comí Oleada 33 Son muchos Esquivis Son demasiados Ya me van a quitar La mitad de la vida Hola Un golpe de estos Manda derechito Al hospital Cuidado 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 Vamos Vamos 1100 puntos Para el titán Cámaramán El mejor titán Oh 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 Será que valdrá la pena Oh Olía 34 Van apareciendo bastantes Faltan 1000 1000 puntos Oh Estoy sudando De todo lo que llevamos acá Vamos 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 Si se puede Si se puede Vaseo 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 900 puntos Adiós Oh Lo que están dando por allá Cuidado por acá también Oh 800 puntos 800 puntos Vamos 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 Si se puede Lo reúno todo Tengas la mitad de mi vida La mitad de mi vida Que completa locura Que nivel de farmeo Tenemos acá 700 puntos Vamos Cuidado Cámara mujer Uy Este ya es del tamaño Un titán Vale Vale Oleada 35 Oleada 35 Vamos Comenzamos con helicópteros Vamos 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 Necesito apuntarles bien Ya en esta oleada No hay para errores Ojito Hola Que me quitan toda mi vida Cuidado que se la carga 600 puntos Buah Son demasiados No sé si yo sea bueno o malo Aquí al parecer nos pueden estar eliminando Vamos muchachos Vamos que pueden Corre 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 El camaraman de estapacaños Dándose contra uno Pdp sin camiseta Ola Ola Son gigantes Caen Oleada número 36 Faltan 500 puntos Ola Se complica Demasiado Van apareciendo esta vez Demasiados Skiving Voy disparando hacia el piso Para estar eliminando a todos Y a la vez voy vaciando también Vamos Vamos Aguanta Faltan 400 puntos Aguanta Titanio Speakerman Tú puedes Ola Me van a estar matando Si sigo así Me van a matar Vamos 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 a ayudarle al camaraman de estapacaños Ahí está Como aguanta Nada Esta aliada Miren eso Ahí la estuve aplastando 300 puntos Cuidado Cuidado Que completa locura Vamos Vamos Aguantamos Aguantamos Si se puede Si se puede Faltan 200 puntos Nada más Vamos Vamos Ayudamos Que locura Hacer un titán Vamos 140 puntos Faltan Nada más 110 puntos Patadita Patadita La buena suerte Olizada 38 Faltan 90 punticos Vamos 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 Que se puede Apuntemos bien Ola Están reuniendo muchos acá Están reuniendo demasiados 70 puntos 60 puntos 50 puntos 40 puntos 30 puntos Que locura 20 puntos 10 puntos Vamos 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 Lo completamos 30 mil 30 mil puntos Que locura Vamos Vamos Miren todo eso Son demasiados Creo que hasta lo vaciando con la E Porque si no De aquí hay que les quites toda la vida que tienen Miren eso Buah Que completa locura Ya estas oleadas son demasiados puntos Y demasiados esquivinos que te mandan Estoy demasiado emocionado Vamos por acá Oliva 39 Vamos a comprarlo Super cameraman Y aquí lo tendríamos señores Vamos con los disparos Tendríamos bola azul Que me imagino que hace más daño Está bastante genial Miren esta belleza Vamos a estar volando Podemos estar volando Está demasiado genial La podemos estar quemando también Vamos por acá Patada La patada es lo mejor Miren esto Como los va tirando para atrás No No respeta Vamos a estar quemando a este Oh Miren eso Que locura Como los queman Uff Vamos Vamos Juego Oh No aguantan No aguantan No les da ahorita Claro pero no afecta a los de abajo No a los chiquitos No les estaría afectando Patadita De la buena suerte Patadita Las pataditas es lo mejor Como los tira por allá Ya todos han comprado Sus camaraman Está demasiado épico Olía a número 40 Llegó la hora Llegó la hora Del 1 para 1 Contra el G-Man Vamos a estar tirando acá Nuestras bolitas Sin problema Vamos acá Tiramos Oh Apareció 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 Vamos 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 Volando G-Man Tenemos asuntos pendientes Pataditas Pataditas Oh 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 Que nos va Cójanlo Cójanlo Yo no voy a dejar que te escapes Pataditas Pataditas Oh 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 Salió volando otra vez Está escondiéndose Oh Rayo Cuidado que no los mate Oh Salió volando Vamos 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 Tras él No se nos puede escapar Nos están rodeando los esquivis Puño 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 limpio Vamos 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 Quedarle durísimo al G-Man Guastalo quemando Oh 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 Se escondió Salió corriendo otra vez Cae en la mitad Oh No te metas con el camaraman Vamos 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 Durísimo Duro Duro Salió volando Vamos muchachos Vamos a llegarle Vamos a llegarle Se quiere meter con el camaraman Puñito Full puñito Ahí está acorralado Eh Uh Cayó Cayó Si cayó Cayó Bien 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 Eliminemos a los que faltan Pataditas Estarían cayendo Vamos No aguantan Vaciemos Vamos Y terminamos Señores Lo completamos Hola Bailes insanos Como empezamos Y como terminamos Vamos acá Baila insano Espero les haya gustado Y sobre todo Si hayan divertido con el video Si les gustó Pueden darme un like Acá O se puede suscribir De canal Para recibir todos los videos Que hicimos diariamente Pueden activar la campanita Para no perderse ningún video Pueden compartir este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y también se van a divertir Bastante Con todas las oligas Que estuvimos pasando Y también El desbloqueo De los titanes más fuertes De Super Toilet Battle Vale Bastante Bastante genial Espero les haya gustado Acá La rumba De Camaraman La fiesta Celebrando Que ya todos tenemos Los Camaraman Super poderosos Los más fuertes Que tiene el juego Vale Yo en primera persona Y no olviden este video Y Chao Chao La rumba ¡Suscríbete al canal!